¿Para qué me haces desprecio si se nota que me quieres? Ya no te hagas más la mártir que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar y yo los dejo y que averigües No hagas caso a las edades si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer me da tu pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo verte No hagas caso a las edades si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer me da tu pena de muerte Si tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo verte